El panorama en el mercado es diferente. Comerciantes están recibiendo a sus clientes que proceden de la región del Catatumbo. Las ventas han aumentado y los días han sido mejores para quienes les ayude a los productos de los lauregos para sus ventas. Hay un cambio en cuestión de que están entrando la gente del campo, están entrando los buses de los municipios, lo que es de Acarí, el Carmen, todos esos buses así han entrado y se ve más movimiento, sí. Por ejemplo, yo vendo cebolla y tomate por los barrios y ya hay bastante. Se puede uno confiar ya, ¿para qué? Porque eso es, lo embroman todo lo más a uno, como consumidor, como trabajador, como pobre, a uno es que lo embroman a esos alaracos. Con esto se ayuda a que la economía de la ciudad suba un poco más y recupere los días perdidos. Los socañeros ya llegan seguros a encontrar sus productos y con facilidad adquieren cada alimento. Mucho, está meñando verduros, está muy dormido, esta vaina está... Entonces, para mí es satisfactorio eso que ya se calmó todo, ya está en calmita todo. Todo para algunos trabajadores como los conductores de Willys, no se les ha arreglado las pérdidas que les dejó los días de paro armado en la región. Pues no mucho, está así como regular el ambiente, está flojón más bien. Las carreteras de la región se encuentran habilitadas para que los habitantes de las municipalidades puedan transportarse de manera fácil y segura.